bueno pues continuamos por calle granada y ahora estoy aquí rodeada de folclórica esto que es polla eh tío folclórica que me están metiendo mano ya por aquí tu eres un youtuber o que cojones eres? yo soy un youtuber eres un youtuber? mira la cámara cojones mira eh que pasa youtube mira a ver este tío el señor Fernández este suscribiros eh ahí al botoncito ese que gane pelas el colega vale? oye contadme de donde venís? por de Málaga que cojones yo no venís no venís de ningún lado que sois de aquí como? donde sois de donde sois de aquí en Málaga? que se cojones de que parte no es que no tiene aspecto de Málaga cojones somos de Ciudad Jardín hay la gran mayoría hay hay y tu? de alaurín de alaurín de alaurín grande o de la torre? el grande yo todo grande alaurín a lo grande el colega este alaurín vol va oye hacerme algo que lo ve venga las niñas las niñas esas niñitas esas niñas venga vamos baila un poquito sepillana oye pero escúchame con las barbas rubies con las barbas rosas y todo conchita barba rosa conchita barba rosa conchita no conchoto mira mira conchoto jajaja oye es la primera vez que venís así mira yo no antes si os explico llevamos nueve años haciendo esto ¿vale? o sea pasa que siempre venimos nada más que un día entonces tiene que coincidir ¿vale? pero que no hay ni despedida ni polla el día que se una despedida Málaga se va alterar tu despedida y esto no es despedida no 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 esto no es despedida esto es tradición esto es bueno for fun for fun la rubia madre mía que me lleva allá la rubia esto es una rubia ¿vale? esto es una rubia esto es una rubia lo veo yo pero esto es mía nomás oye el abanico es la rabanilla ¿no? es así tiene onda agarrada porque miren esto es natural miren 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 que rubia miren miren estamos viendo madre mía es la primera vez que venís así vestido aquí a las Fede Malaga si quieres también puedes venir pues vas a salir la tele ¿qué pasa? ¿cómo te lo está pasando las Fede Malaga? esto es increíble nosotras somos de Almería ¿de Almería? sí bueno las Fede de Almería la semana que viene ¿no? sí la semana que viene estamos en Almería pero vamos no se la vamos de feria en feria bueno pues ya tenemos una razón para asistir el año que viene o el año que viene no semana que viene la semana que viene la semana que viene Almería bueno ahí os esperamos como almeriense ¿qué os ha parecido la Feria de Málaga? increíble nos ha llegado veniendo tres años ¿tres años? sí tres años y ya no nos falta la Feria de Málaga ya no nos falta ¿qué le diría a la gente cuando está viendo a través de internet que venga la Feria de Málaga? pues por favor venid a la Feria de Málaga porque está increíble la Feria de Mediodía te voy a conocer muchísima gente y te lo pasas genial pues ya sabéis aquí con estas almeriense vamos a despedir este vídeo Feria de Málaga 2015 suscribirse Sete Fernández y comenta este vídeo un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!